Tenemos a la invitada central de la tarde de hoy, la habíamos anunciado, la economista y precandidata por el Partido Nacional, Laura Raffo. Laura, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos hoy. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Consideraciones generales, ¿cómo estás viendo la campaña al momento actual? Estoy viendo que los uruguayos por ahora no están muy metidos en la campaña. O sea, los uruguayos se preocupan de sus cosas cotidianas, de cómo conseguir un mejor empleo, de cómo lograr que sus hijos terminen el liceo y puedan construirse su futuro, de las preocupaciones cotidianas. Y ahora ni qué hablar con las inundaciones y con la cantidad de uruguayos desplazados. De nuestro lado, ¿qué estamos haciendo? Yendo a los lugares, recorriendo todo el país, contactándonos con la gente, para seguir haciendo esa campaña bien cercana a las personas, para entender cuáles son las preocupaciones y darle respuesta a través de nuestra plataforma política, que como ustedes saben se llama SUMAR, y lo que busca es hacer historia, que es nuestro lema. Hacer historia precisamente por juntar las historias de cada uno de los uruguayos y colectivamente crear una segunda etapa de transformaciones que nos den más bienestar y más prosperidad. Bien. ¿Y qué te dice ese termómetro? Cuando has recorrido el país, estuviste en el exterior también, formándote. ¿Cuál es el feedback? ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que sentís que es lo que más le preocupa a los uruguayos? La gente quiere más. La gente aspira a más cosas. Te reconocen los avances que hubo, te reconocen que hay puesto de trabajo, te reconocen que ahora el salario real se recuperó, pero quieren más. Y está bien que queramos más. Nosotros también queremos más. Nosotros somos un nuevo equipo dentro del Partido Nacional, una nueva generación, que está trabajando para este nuevo tiempo del partido, para poder ganar la interna en junio, asegurar las mayorías parlamentarias en octubre, ganar la presidencia en noviembre y darle más a los uruguayos. Más es más oportunidades de empleo, de empleo de calidad, más oportunidades de educación que contemplen no solo la transformación educativa, sino el cómo habla el estudiante con el mundo del trabajo, o con un oficio, o con un emprendimiento, con lo que quiera desarrollarse, y también más oportunidades para quienes se han retirado y que quieren vivir su retiro en paz. Pero todos te reconocen lo que se ha hecho. A ver, supongo también que el militante frentista no se va a acercar a una dirigente nacionalista, que de algún modo quiere representar la continuidad, pero tú advertiste en todas las personas con las que tuviste contacto en el interior, cierto conformismo con el gobierno. No, conformismo a mí es una palabra que no me gusta, al contrario, yo arranqué diciéndote que quieren más. Está bien, más, pero hay cierta conformidad, digamos, sienten que están en el camino correcto. Conforme no están nunca los uruguayos y está bien que no estemos nunca conformes. Así que no vienen y dicen estoy conforme. Lo que te dice es, che, pará, si hicieron cosas, reconozco que si hicieron cosas, quiero más, dame más atención en salud mental, dame más oportunidades de trabajo para mis hijos, dame más Udelar y Utec en el interior, dame más, es decir, consideran que esto es un primer escalón, pero desde nuestro equipo vemos que hay una necesidad de poner el pie en el acelerador para profundizar las reformas y darle ese más que quieren los uruguayos para garantizar más bienestar, más prosperidad. Entonces el uruguayo aspira a estar mejor en su laburo, a tener una vivienda propia, a que sus hijos estudien, a poder cada tanto darse un gusto, cada tanto viajar, la felicidad de cumpleaños de 15 de la hija, eso es lo que aspiramos todos, a ser felices. Y nosotros tenemos que poderle dar eso a los uruguayos y por eso tenemos este programa con propuestas que van para bajar el costo de vida, para asegurar una mejor seguridad para todos, para generar más oportunidades de empleo. Ahora, suponete que soy un blanco indeciso, un blanco sin estar apegado a ningún sector, y digo, che, todos se presentan como a la continuidad. Gandini elogia a la Calle Pou y se siente a la continuidad. Tú, en tu discurso inicial, también te planteabas como continuidad. Y si uno escucha delgado, por supuesto que se posiciona como a la continuidad. No hay nadie que se termine de despegar de la figura de la Calle Pou. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que nos presentamos cada uno de manera diferente. Nosotros nos presentamos como un nuevo equipo, una nueva generación para un nuevo tiempo del Partido Nacional, donde lo que queremos es hacer historia. Hacer historia porque queremos construir... En tu caso lo harías, porque en caso de ser electa presidenta, serías la primera presidenta mujer. Y eso sería fantástico para nuestro país. Sería fantástico para nuestro país. Pero no solamente por eso haríamos historia. Haríamos historia por poner una nueva generación en las riendas del gobierno y por hacer una política muy cercana a cada uno de los uruguayos dando un salto cualitativo en las oportunidades. El Uruguay es un país que avanza, pero avanza muy de a poco. Y nosotros queremos poner el pie en el acelerador. Queremos animarnos a hacer cosas. Somos audaces. Nos animamos a decir, vamos a bajar el costo de vida. Nos animamos a cambiar el régimen de importaciones para que eso suceda. Nos animamos a desburocratizar el Estado para que eso suceda. Nos vamos a animar a mejorar la competencia en todos los mercados para que baje ese costo de vida. Entonces, creo que ese ADN de hacer historia, de ser un nuevo equipo, una nueva generación, de liderar un nuevo tiempo, es muy importante. Y el ser mujer, por supuesto. ¿Y qué hablás? Daniela. Justamente en esa línea. Vos te definís, has trabajado muchísimo por la equidad de las mujeres, te has armangado, has ido a lugares, te has visto en todos lados. Quería pensar cuál es tu posición frente a dos proyectos actuales que hay. Uno es la ley de paridad y otro es lo nuevo que salió en estos días, pero que desde el año pasado está en boga, que es todo el tema del método ropa, en el cual las mujeres lesbianas que quieren tener su propia manera de gestar, se han visto impedidas. Y la ley de paridad, que si se está resolviendo, si requieren mayorías especiales, si es constitucional o no. Esas dos cosas concretas que hay ahora por el lugar de las mujeres y que vos has trabajado tanto. Bueno, que la promueve la ley de paridad, además la promueve una compañera, Gloria Rodríguez. Yo he dicho que apoyo el proyecto de Gloria, lo he dicho muchas veces. Somos un equipo diverso dentro de SUMAR y, por lo tanto, todos queremos promover más oportunidades para las mujeres. Hay algunos compañeros que dentro de SUMAR dicen, mira, yo voté la cuota, pero este proyecto no me termina de cerrar. O sea que no va a haber unanimidad dentro de SUMAR. Creo que también eso nos muestra que es importante tener sectores políticos donde contemplemos la posibilidad de todos de hacer sus aportes y no necesariamente bajar lineazos con que todos estemos de acuerdo. ¿Y Laura Raffo qué piensa de esto? Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Sí, sí, lo he dicho muchas veces. Y, de hecho, nosotros en SUMAR tenemos una línea de trabajo con las mujeres muy potente. La presentamos el 8 de marzo. Es una plataforma en todo el país para que las mujeres puedan hacer escuchar su voz, nos brinden las propuestas. Y el sábado pasado estuvimos en la sede SUMAR y en dos plazas, la matriz y la independencia, recibiendo a 300 mujeres de todo el país que vinieron a hablar de temas que nos preocupan mucho, como es la violencia y la autonomía económica de las mujeres. Así que va a ser una línea de mucho trabajo y muy importante para SUMAR. Y la otra, la del método... ¿Vos sabés que no conozco? Bueno, es que con la ley de reproducción asistida, lo que está pasando es que se permite que se pueda hacer fecundación in vitro con el óvulo de una mujer y la red de espermatozoides, que son anónimos, ¿no? Lo que estaban haciendo muchas parejas de mujeres es que eligieran el óvulo de una y la otra que pudieran maternar. Y eso hay una interpretación ahora de la ley que el Ministerio de Salud Pública dijo que eso estaba prohibido, que no se podía hacer... O sea, que el óvulo solamente lo podía recibir la gestante tenía que ser la misma que la donante. La misma que la donante y que si no, tenía que ser anónimo, como es el tema de... No, me parece que habría que evolucionar en eso, ¿no? Por supuesto. Bien, y eso es un tema que muchas mujeres están preocupadas ahora y bueno, y salió en estos días y me parece que una voz a favor de esto... Es una decisión tan valiente tener un hijo y es tan importante en una sociedad donde cada vez nacen menos niños... Decímelo a mí, que está por llegar Julieta, tengo un susto... ¿En serio? Y te va a ir bárbaro, mirá, no hay nada más lindo. Va a tener un buen padre. Y tenemos que promover que las personas que deciden tener hijos los puedan tener libremente y que el Uruguay sea un lugar donde se reciba con enorme gratitud a cada persona nueva, integrante del Uruguay. ¿No se retrocedería en la agenda de derechos, entonces, desde este lugar? ¿Desde nuestro sector? Por supuesto que no, ¿cómo vamos a retroceder en algo tan importante? Yo tengo una visión muy humanista, donde lo que más quiero es que los uruguayos se desarrollen a pleno y puedan ser felices y tener una vida plena. Porque nosotros, si bien tenemos nuestras propuestas de bajar el costo de vida, mayor seguridad, vivienda, educación, que es como las cosas básicas que alguien tiene que tener, creemos que para el desarrollo del ser humano, además de cubrir tus necesidades básicas, que es muy importante y te los tiene que garantizar el gobierno, encima de eso hay otro escalón muy importante, que es el poderte sentir integralmente bien, el poder disfrutar de tu familia, el poder disfrutar y acceder de la cultura, el poder acceder al deporte, el tener salud mental y emocional, si será importante un tema que está tan arriba de la mesa. Muy delicado para Uruguay hoy. La pirámide de Maslow, así, ¿no? Vas por ese lugar, que me parece que es un salto cualitativo importante, y más las mujeres, que son la mayoría de la población en Uruguay. Ni qué hablar. Antonio, no te voy a preguntar si llegaste a donde estás comiendo asados, porque sé que no. No sabes la cantidad de asados que como. Pero también sé que sí, porque algún asado debes seguir de comer. Pero el punto es el siguiente, el sábado estuve en la presentación de Álvaro Delgado, Palacio Peñarol, ayer estuve en el de Gandini, y si me invitas a alguno tuyo voy a ir también. Pero ¿no viste cuando presenté la carta, Antonio? En realidad, lo vi, pero yo soy mimoso, a mí me gusta que me mime. Ah, te tendría que haber llamado... No, 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 un Whatsapp. Está bien, está bien. Bueno, pero igual voy a ir. Era una invitación abierta. Era una invitación abierta. Los dos candidatos tuvieron dos características que lo igualan y diferencias. En que él igualaron, primero en el respeto, en el saludo a los demás candidatos del Partido Nacional, como que hay un buen ambiente, y después asociado también a los éxitos del gobierno. También sus diferencias. Y su diferencia, lo bueno está no en las personas, sino en los programas. Y cada uno de ellos tenía su idea fuerza. La idea fuerza de Gandini es que sacaría a los militares a la calle, por ejemplo, con el tema de seguridad, focalizado en la educación. Álvaro Delgado habla del segundo escalón y habla también de un seguro. ¿Cuál es el de Laura Rafa? Nuestra idea fuerza es hacer historia, que ya se los comenté, que tiene que ver con una concepción de la política, de que cada persona es protagonista para lograr transformaciones a fondo en el Uruguay. Y nuestra idea fuerza, que la anunciamos ya en julio del año pasado, es bajar el costo de vida para todos los uruguayos. Es decir, que te rinda más el bolsillo cuando vas a hacer las compras al almacén, cuando vas con un hijo a comprarte un helado para pasarla bien un rato, cuando alquilás tu vivienda o cuando vas a alquilar un local porque sos un emprendedor. Bajar el costo de vida es un compromiso de campaña central. ¿Y la forma de hacerlo? ¿Cuál sería el método para llegar a eso? Tenemos tres pilares muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la desburocratización y digitalización del Estado. Todos nosotros sabemos, cualquier ciudadano que haya ido a hacer un trámite, o cualquier emprendedor que va a hacer un trámite al Estado, se topa con tasas, certificaciones, inspecciones, duplicaciones, sello de un ministerio, sello del otro. Y todo eso genera dinero que perdés, tiempo que perdés y mucho desánimo. Limpiando eso, empezás a tener menor costo para emprendedores y para personas. Segundo pilar, facilitar las importaciones. Cualquiera que nos esté mirando, muchas veces da bronca saber que acá, vas, te compras una pasta de dientes y te sale cinco veces más que en Argentina. Sí, o en Brasil. O tres veces más que en Brasil. ¿Y por qué? Si están al lado y tenemos Mercosur y tendría que poderlo importar cualquiera. Bueno, no se puede. Y por lo tanto vamos a facilitar las importaciones para que cualquier comerciante pueda traer libremente cualquier tipo de producto que ya haya sido aprobado y que por lo tanto rinda más el bolsillo de los uruguayos. Y tercer tema, libre competencia en los mercados. Es muy importante que por cada producto que compramos haya muchos ofreciéndolo. Porque bueno, si muchos venden esta copa y van a tratar de conseguir los clientes y van a abaratar los precios. Así que con esos tres pilares, desburgratización del Estado, facilitación de las importaciones y libre competencia en los mercados, vamos a bajar el costo de vida de los uruguayos. Te va a rendir más la plata en tu bolsillo. ¿Y entra la desmonopolización de combustible? Hay que ponerla arriba de la mesa, por supuesto. Bien. ¿Qué opinas sobre esta decisión de la calle Pau de desempolvar, la causa ya archivada que investigó las obras en el Antel Arena, e ir hasta las últimas consecuencias? Agotar los recursos en búsqueda de algo que, bueno, al momento actual la justicia no halló irregularidades allí. Me parece que como todo proceso judicial y de fiscalía, se tienen que poder seguir los procedimientos. Y si se puede revisar y darle la tranquilidad a la población, me parece bien que así sea. Pero fiscalía ya laudó, ya dijo que no encontré nada, ser chido. Y bueno, laudará de nuevo si es necesario. Lo importante creo es que lo que le preocupaba a nuestros gobernantes, y me parece que es una preocupación muy genuina, es que el dinero del Estado no sale gratis, ¿viste? El dinero del Estado lo pagamos todos los uruguayos con nuestros impuestos. Y lo que sucedió en ese momento, y eso sí, todos lo sabemos, y es incontrastable, más allá de que haya consecuencias judiciales o no, lo que es incontrastable es que una obra que iba a salir 40 millones terminó saliendo como 110, 120. Entonces decimos, bueno, che, para todos los uruguayos, esa plata se podría haber usado en esas cosas. Creo que eso es lo que mira la gente. Perdí, me estime, Checho, una pregunta. Sos de las candidatas que, dentro de la política más nueva, de alguna manera, y además ha trabajado siempre en el sector privado. Creo que fuiste la primera persona que vos estabas en el observador, me hizo una entrevista. Ah, sí, hace muchos años. Hace muchísimos años, fue la primera entrevista que me hicieron en mi vida, me la hizo Laura, y siempre en el sector privado. Sí, cierto. ¿Cómo fue o qué sentís en ese cambio? Porque es un cambio de vida total. Total. La actividad privada a la pública, de alguna manera, a estar expuesto. Sí, estar bajo el escrutinio público 24-7. Permanentemente, ser focalización de alguna letra de Murga. Digo, no solo letra. Fuera de la letra, algún epíteto también le digo. Por eso mismo lo digo. ¿Cómo sentís eso en tu vida hoy? Mirá, lo vivo con una enorme emoción, porque siento que es una oportunidad muy grande de poder transformar la vida de los uruguayos, de mis compatriotas, de poder contribuir con nuestro equipo a construir más oportunidades para todos. Y es un privilegio poder estar al servicio público. La verdad es un privilegio, lo vivo emocionada, me gusta ir a los lugares, me gusta conversar con la gente, recibir el cariño, y por supuesto que tiene una contraparte, que es que estás más expuesta, que además del cariño a veces podés recibir un insulto, pero es tanto más grande la primera parte, tanto más grande la primera parte del compromiso de sentirte que te agostás todos los días en la cama y decís, ay, está, estoy haciendo algo que me llena, que en lo cual estoy comprometida de cuerpo y alma y que siento que podemos transformar al Uruguay. ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo, Teri? Porque el tiempo... Pero lo invertís con gusto, ¿sabés? Claro, pero al alrededor hay gente que te puede demandar y... Mis hijos, por ejemplo. Estaban, claro. Mis hijos. Los chiquilines, mirá, lo entienden, lo entienden bien y a veces reclaman también. Tienen 17 años los mellizos. A veces me dicen, che, mamá, ¿cómo que no estás en casa el sábado? Bueno, está, mamá está en el festival del Olimar, donde me... Pero lo comprenden y lo aceptan. Lo apoyan, lo aceptan. Apoyan a su madre. Yo soy una mujer que siempre laburé muchísimo. Desde que los mellizos nacieron, o tenía tres meses, yo estaba laburando en Microsoft, tenía cinco mercados a cargo, tenía que tomarme un avión. Ahora por lo menos no ando arriba de un avión, ando arriba de un auto y vuelvo más rápido a casa. Y tu familia también, siempre estuvo asociada a mucho trabajo. Eso es cierto. Y también lugares de poder, ejercicio de poder, que se han... Bueno, quizás el caso de tu padre ha sido muy connotado también, quizás no de las mejores maneras, pero ha sido... Ministro de Tram, ¿cómo? Claro, quizás no de las mejores maneras, estoy diciendo. Porque el caso es Betogorki, ¿te acordás? Habían unas... Sí, mi viejo laburó añares en política con la calle Herrera, cuando estábamos peleando por el regreso de la democracia, salió diputado, senador, fue ministro. Y la verdad que sí, siempre en mi casa se vivió la política a fondo, a fondo. Yo tenía una abuela con la que... Eso tiene cosas buenas, cosas malas, pero bueno. Con la que tongo, 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 salía a cacerolear con mi abuela. Eso lo llevas, ¿viste? Yo se lo inculco mucho a mis hijos. Que vean la importancia de tener el derecho a votar, que vean la importancia de que haya elecciones. Ellos participaron en las elecciones de jóvenes del partido. Me parece que es algo que tenemos que inculcar. La cultura democrática en Uruguay es un valor muy grande para todos nosotros y está bueno que lo vayamos transmitiendo generación a generación para que nunca se piaba. Ah, mira. Sí, en la jornada de ayer, la encuesta de buscadores que tenemos en la encuesta diaria decía, ¿a cuál de estas cuatro opciones los precandidatos con más posibilidades de ganar deberían poner como principal prioridad? Gana por muerte la seguridad. ¿Cómo estamos en esa rueda? ¿Por qué la gente reclama tanto? Si el gobierno dice que los números son positivos. Bueno, hemos mejorado y queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Voy a agregar algo a lo que dijo Bambino. Los propios socios de la coalición, donde ponen más el foco y donde son más críticos o autocríticos hacia la interna de la coalición, es en la seguridad. Y el tema de las cárceles. Tenemos que... Sí, cárceles, narcotráfico, los mal llamados ajustes de cuenta. Las cárceles son las cárceles. Lo que pide seguridad es la gente que anda a la calle. Es la que está afuera, claro. La que se porta bien. Y les cuento mi visión sobre el asunto. Yo creo que es claro que el modelo de seguridad cambió en este gobierno. Se aprobó la LUX, se empoderó más a la policía, empezaron a perseguirse con, digamos, con más intensidad a los delincuentes y se lograron bajar algunos índices. Rapiñas, que es cuando te roban con violencia, que es lo más, viste, está feo, ¿no? Te dejo una marca. O sea, había 9.000 rapiñas por año cuando, en el 2005, cuando el primer gobierno del Frente Amplio, terminamos con 30.000 rapiñas por año en el 2019, hemos bajado 23.000 rapiñas por año. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Tenemos que seguir bajando. Pero la tendencia se quebró. Para seguir trabajando en seguridad, nosotros tenemos un planteo integral. Que va por represión y prevención. En represión, allanamientos nocturnos con orden de un juez. Es una reforma que la van a poder votar los uruguayos en octubre. Hay las encuestas que hemos visto, como el 70% de la población está de acuerdo, para que si detectás un lugar donde se está cometiendo un delito y hay indicios suficientes, va frente a un juez. ¿Qué pasa hoy? Cuatro y media de la tarde, el juez te dice, allaná. Seis y media de la tarde, no, oscureció, no podés allanar. Y eso hace que los delincuentes aprovechen esas horas de la noche. Allanamientos nocturnos con orden de un juez, incremento en la Guardia Republicana, mil efectivos más, cuatro nuevas bases y uso de la tecnología. Duplicar las cámaras de biovigilancia, poner arriba de la mesa el reconocimiento facial, utilizar los software que se utilizan en otras partes del mundo para la predicción del delito. Todo eso en represión. En prevención es muy importante también. Yo hablo con muchas madres cuando vas a visitar los departamentos, los barrios, que están muy preocupadas por el tema de las adicciones. Porque si alguien vende drogas es porque alguien la compra, para consumirla. Entonces hay que atacar y cuidar a los chiquilines que comienzan a estar dependientes de sustancias. Hay que trabajar temas de salud mental, de adicciones en los barrios con líderes comunitarios. Y por supuesto atender la rehabilitación de los privados de libertad, sin lugar a dudas. Porque qué más queremos que una persona que haya cumplido su condena pueda rehabilitarse y luego reinsertarse a tener un trabajo y a vivir como un ciudadano más sin volver a caer en los delitos. Entonces esa es la visión integral que tenemos con la cual estamos muy comprometidos. ¿Qué lugar tiene la cultura en eso? Porque después de haber visto el caso como, por ejemplo, los casos de Medellín, con todo el tema de Antanas Mocos, ¿te acordás? De poner grandes espacios culturales en plenos lugares donde Medellín trascendía por el narcotráfico, por la violencia, por estar presente el narcotráfico donde el Estado estaba ausente. Hoy a veces dicen, bueno, ahí pasa un asunto de violencia en algún barrio y a veces se cierran los lugares justamente de atención al público. Como tendría que ser la persona que esté trabajando en una locación de atención médica, lo cierra, en las escuelas cierran, como que hay al revés. O si cae una mujer con tráfico de drogas pequeño, tiene un montón de años de cárcel, más que a veces cae una avioneta y es como que no pasará nada. Entonces, ¿desde qué lugar tiene que ver este tema de las penas y qué lugar tiene que ver la cultura en ese lugar donde hay ausencia del Estado? El caso, bueno, yo no creo que haya ausencia del Estado. Comparando con Medellín y con esos lugares de generar... El caso de Medellín es un caso muy interesante que nosotros... Un paradigma, ¿no? Un paradigma en lugar de un policial por cuadra. Sin lugar a dudas, yo creo que tiene que ver con este mismo concepto de, por un lado represión y por otro lado prevención. Las dos cosas en paralelo. Nosotros en nuestro programa de gobierno, cuando yo competí para la Intendencia, nos inspirábamos en lo de Medellín y a mí me parece que es fantástico la instalación de estos centros culturales, donde ya no podés hablar de bibliotecas porque te tiran los libros por la cabeza, pero donde había una conexión de Wi-Fi espectacular, la posibilidad de realizar actividades culturales. Se juntaban los chiquilines del barrio ahí y es muy importante para lograr un arraigo y para lograr precisamente una alternativa a la tentación que hoy siente los chiquilines de trabajar para el que maneja la banda. Entonces, sin lugar a dudas, represión y prevención. Las dos cosas de la mano. La transformación educativa que encaró este gobierno, bueno, liderada por otro precandidato de la coalición, Robert Silva, ¿es el camino correcto? ¿Es la herramienta necesaria para cambiar la educación? A mí me parecieron buenos los resultados que hemos obtenido hasta ahora. El hecho de poder haber instalado 64 liceos modelo. Sí, los María Espínola. Los María Espínola, que más o menos atienden a la mitad de la población en situación de vulnerabilidad, donde los chiquilines pueden ir doble horario, pueden aprender inglés, pueden hacer deporte, aprender otro tipo de materias, es muy positiva y ya se empezaron a tener registros de que aumentó la retención, porque el gran drama nuestro, que ahora estamos hace décadas, es la deserción. Y bueno, ese modelo está funcionando, aumentó la retención y son procesos a largo plazo. Yo creo que el gobierno ha tenido la valentía de hacer transformaciones que quizás no se ven los resultados en el cortísimo plazo y no se puso en lo electoral, ¿viste? Dijo, bueno, transformación educativa, reforma de la seguridad social, son todas cosas a largo plazo donde te la tenés que jugar como gobernante, porque es lo que saca adelante al país. Entonces yo estoy muy contenta y vamos a por más. Vamos a la formación dual, que es que los chiquilines cuando están en el liceo puedan empezar a hacer prácticas en los que les gusta. Por ejemplo, imagínate chiquilines que puedan desarrollar aplicaciones de video para promover los del liceo de minas como destino turístico Villa Serrana. Y van aprendiendo y trabajan con las industrias creativas y vas haciendo ese doble juego donde después ya salen con una mini experiencia laboral por haber hecho una pasantía y al mismo tiempo van aplicando los conocimientos y van descubriendo qué es lo que les gusta. Bien. Como economista, rapidito. Cortita. Como economista, consecuencias de que salga el plebiscito del PIT-CNT anulando la SAFAP, poniendo el salario, un salario básico para los jubilados y otra más. Ah, y los 60 años de edad Gomi. Me parece muy riesgoso, me parece que se ponen en juego y en riesgo los ahorros de toda una vida de los trabajadores, porque acá hay que entender algo. A vos cuando te dan el recibo de sueldo y dice sueldo nominal y tenés descuentos y después es lo que te entra de bolsillo, esos descuentos son tus ahorros, los pagaste toda la vida. Tienen que llegar a tu bolsillo y con creces. Y si sale este plebiscito y tiran abajo la reforma de seguridad social, esos ahorros no te van a llegar. Muy bien, clarísima. Precandidata Laura Raffo del Partido Nacional Economista. Muchas gracias por esta charla, emboscadores. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A las órdenes.